¿Qué es el Catecismo de la Iglesia Católica? Los ángeles son criaturas puramente espirituales, incorpóreas, invisibles e inmortales. Son seres personales, dotados de inteligencia y voluntad. Los ángeles, contemplando cara a cara, incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y son sus mensajeros en el cumplimiento de la misión de salvación para todos los hombres. La pregunta es, ¿quiénes son los ángeles? Y si os fijáis en la lectura, en la respuesta, se habla primero de qué naturaleza tienen y luego también se habla de qué cometido, cuál es su función. A la hora de decir cuál es la naturaleza de los ángeles, se dice que son seres espirituales, incorpóreos, a diferencia de los hombres, que tenemos esa doble condición corporal y espiritual. Los ángeles tienen únicamente no esa naturaleza espiritual, inmortal, como también es inmortal el alma humana. Pero claro, sin embargo, nosotros somos mortales desde el punto de vista corpóreo. Pues bien, de los ángeles se dice que son espirituales, incorpóreos, perdón, invisibles, inmortales. Y se dice que tienen dos facultades, inteligencia y voluntad, como tenemos también los seres humanos, inteligencia y voluntad. Hay una pregunta, ¿los ángeles son personas? Y la respuesta es sí, son seres personales, solo que sí hay que diferenciar entre una persona humana o una persona de naturaleza angelical. Son seres personales de naturaleza angelical, no de naturaleza humana, como somos nosotros. También se afirma, en este punto del catecismo, que su dignidad es muy superior a la dignidad humana. Su naturaleza le da una dignidad superior a la naturaleza humana. Esto es en lo que se refiere a cuál es la naturaleza de los ángeles. Pero queda una pregunta pendiente, ¿y cuál es su cometido? Hay una conocida, muy conocida frase de San Agustín, que él en ella juega con cuál es la etimología de la palabra ángel. Porque la etimología de la palabra ángel significa enviado, mensajero. Entonces, esta cita de San Agustín dice, ¿no? El nombre del ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu. Si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel, es decir, un enviado, un enviado. Los ángeles están al servicio, al servicio de Dios, de sus designios. Dios tiene designios de salvación y ha incorporado a todos los ángeles como portadores, como portavoces de ese designio suyo. Dice también otro detalle importante, que dice que están en la presencia de Dios, están cara a cara. Están presentes ante Dios. Están, digamos, en lo que para nosotros era el don de la visión beatífica, porque el hombre también, después de esta vida, espera poder ver a Dios cara a cara. Si os acordáis, en el Antiguo Testamento hay pasajes en los que se dice, el hombre no puede ver a Dios. Si el hombre viese el rostro de Dios, moriría. No tiene aquí la capacidad de verlo, ¿no? Hemos podido ver el rostro de Dios encarnado en Jesucristo. Pero nosotros tenemos que esperar a la siguiente vida, a la vida eterna, para participar de la visión beatífica de Dios, como tienen los ángeles. Acordaros de que hay un pasaje en el Evangelio, en esa diatriba, en la que le dicen al Señor, pues una mujer tuvo siete maridos y fueron muriendo uno por uno todos los maridos. Y después en la vida eterna, ¿de cuál de ellos será esposa si tuvo siete maridos? Y la respuesta de Jesús es, mirad, en la otra vida no seremos marido o mujer, sino seréis como ángeles, dice eso, seréis como ángeles en la visión de Dios. Es decir, que ese ver a Dios de los ángeles está adelantando un poco, está adelantando la que es nuestra vocación. Estamos vocacionados a contemplar a Dios. Y en ese sentido, digamos, los ángeles están también iluminando cuál es la vocación del hombre. Los hombres estamos llamados a servir a Dios, a ser servidores del proyecto de Dios. Y los hombres estamos llamados a contemplar a Dios y gozar plenamente, ¿no?, plenamente de su presencia. También es importante decir, bueno, pues que sabemos por la revelación que existen jerarquías angélicas. Jerarquías angélicas, los querubines, los serafines y especialmente los arcángeles, que forman parte de esa, digamos, cúpula en la jerarquía de los ángeles. De ellos destacamos especialmente a tres de ellos, que son San Miguel, San Gabriel y San Rafael, arcángeles, que la Iglesia celebra el 29 de septiembre. Seremos como ángeles en la presencia de Dios. Damos gloria a Dios, ¿no?, porque siendo creador de lo visible y lo invisible, nos ha hecho también parte, no de esa gran asamblea, no solo de los santos, sino también de los ángeles. Listo, hermanos, pues muchas gracias por acompañarnos, como cada día estamos haciendo estas reflexiones. Nos vemos mañana, primero Dios, para seguir con este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, dado por nuestro querido Papa Benedicto XVI. Los esperamos mañana, primero Dios, que tengan muy buen día. Dios los bendiga.